Amigos, ¿cómo están? Miren, acá les presento nuestro arreglo final de las flores exóticas. Las mismas que hemos pintado por la parte exterior, por la parte de atrás, para que la parte delantera quede brillando con la apariencia de vidrio. Miren que han quedado muy bonitas, en color naranja oscuro, lila y el marfil. La hemos colocado en una base que también hemos preparado de un tubo de cartón, que queda muy bonito, justo para este arreglo. Y las hojas que hemos preparado, que también son de estas flores exóticas. Los invito a preparar, queridos amigos. Es un trabajo muy sencillo, y como pueden observar, queda hermoso. Un bello arreglo para el hogar. Y como siempre les menciono, que también lo podemos vender. Son muy bonitos. Las flores de la botella de plástico. Si les gustó este video, queridos amigos, mucho les agradeceré. Me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo, amigos. Y estamos muy pronto con el próximo tutorial. Muchos cariños a ustedes, queridos amigos. Hasta pronto.